Aristeo se mete a las finales burlándose de sus rivales, quédate conmigo y comencemos con el video Hola hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video mas, así es, otros dos participantes se metieron a instancias finales del lado de las chicas Evelyn se metió y ya es una de las tres mejores de Hexatlón, ya estaba Airee y ahora Evelyn fue la segunda en meterse por lo que mandó a duelo de eliminación a Natalie y a Carmelita, pero esa es otra historia, de eso hablaremos mas adelante del lado de los hombres un duelo bastante peculiar fue el que se llevó a cabo entre Yusef, Javi y Aristeo y es que la verdad Aristeo supuestamente estaba enfermo del estomago, algo le cayó mal y los chistes empezaron a correr en redes sociales Aristeo ganó por su propulsión a chorro y cosas así, ese es mío la verdad me dio bastante risa pero bueno, muchos criticaron y juzgaron a Aristeo porque se le vio caminando, fue un insulto hacia los rivales en lo personal yo creo pues que se vio bastante raro, si fue estrategia le salió bastante bien y es que hay que pensarlo de la siguiente manera, Aristeo ya aseguró también su lugar entre los tres mejores de Hexatlón de esta segunda temporada, junto al Pato Araujo es decir, dos rojos ya son de los tres mejores, dos de tres, solamente nos falta uno y todo apunta que será Javi Superpapá, también les hablaremos mas adelante pero entonces Aristeo iba caminando prácticamente, se le vio bastante relajado en los circuitos él dijo que era su técnica, inclusive le dijo a Yusef y también le dijo a Javi con calma Yus, con calma, va a haber chances de tirar, cosas así la verdad es que cuando perdió el primer duelo y yo dije, este tipo se está dejando ganar igual que todos y muchos de ustedes dispensaron y pusieron en redes sociales lo de Aristeo pero con el paso de los circuitos, el recorrido, el ir pasando una y otra vez perfeccionó el tiro de la jabalina y se empezó a volver bastante peligroso y fue ahí donde las críticas se le fueron encima, lo tacharon de soberbio, de creído ya se le subió, ya se siente el mejor, ya se siente el campeón de Hexatlón es mil veces mejor su hermano y cosas así yo creo que sí, también lo voy a decir de esta manera, creo yo que Ernesto es mejor que Aristeo al menos se le vio más maduro, irónicamente Aristeo es el mayor pero en serio, a veces se me hace insoportable Aristeo en su manera de ser bueno, unos capítulos para acá, siente que anda en otro plano el cuate la verdad ya se nos vio muy volado, les da consejos a todos acá mi chicharrón, se siente el papá de los pollitos como si él diseñara prácticamente los circuitos de Hexatlón digo, yo sé que muchos van a decir, ah, que apoyas a los azules la verdad es que me vale un cacahuate, yo simplemente apoyo a atletas y lo he dicho, Aristeo era de mis favoritos cuando empezó a despuntar y cuando los rojos lo trataban mal que lo ignoraban, porque eso también es cierto, hay que decirlo al principio los famosos lo hacían menos, no le hablaban no lo dejaban pasar, estrategia lo que sea después con el paso del tiempo se convirtió en un máximo referente de los rojos al punto de que siempre él y su DK corrían los relevos o casi siempre por lo que Aristeo yo se los he venido manejando ha sido uno de mis favoritos para llegar a la final y ganarla pero pues con esto que ha exhibido, la verdad yo creo que no desde antes yo se los dije, lo veía muy elevadito lo veía ya como que desconcentrado y ahora pues ganó, y de qué manera ganó la verdad a mí sí me da risa porque si es una estrategia le salió bastante bien si es que estaba enfermo y tenía diarrea y lo que quieran pues también yo creo que por eso no corría tanto no se aventó tantos saltos ni machincuepas imagínense por ahí se nos pudo haber pintado el agua de otro color pero en fin, ganó y qué pasó que lo tachan de soberbio y lo más extraño fue que al final de todo Aristeo ya fue a festejar con la jabalina y darle unas vueltecitas tipo samuano, ninja, samurai, no sé bien qué sea tipo de artes marciales pero pues después de eso se quedó sentado nadie se lo festejó nadie gritó inclusive el mismo pato no fue a celebrar tanto con él tan efusivamente como todos nos imaginábamos y Aristeo se fue por allá él solo le grabaron la cara que tenía como de qué está pasando porque no soy su centro de atención de todos estos y yo me creo el sol aquí y yo estoy aquí de galán estoy de todo y pues no, la verdad fue que se quedó bastante solo no le hicieron muchas fiestas se fueron más con Javi que para colmo nuevamente se volvió a lesionar Javi, no importa cuándo oigas esto de seguro está lesionado, tiene un golpe o alguna dolencia en hexatlón y aún así yo creo que se va a meter hasta la final porque pues si nos vamos de una cosa a otra Javi también trae con qué todos ya los que quedaron hasta ahorita no sabemos si se va a quedar Aristeo o Josef Josef o Javi, perdón ese fue otro rumor el cual resultó ser falso de que Josef sacaba a Aristeo y ahora pues todo indica que Josef es el que se va a ir porque pues a Javi me lo ponen ya como finalista algunos periódicos ya lo andan dando como ganador absoluto vamos a ver si es cierto me muero por ver esa final porque yo a Javi sí me cae muy bien es una de las causas más nobles desearía que ganara por ese lado pero como competidor no lo consideraba tan capaz para llevarse el hexatlón ahora lo dan como ganador esa es otra historia y hablaremos de eso también en otro video muchísimas cosas que contarle pero tú qué opinas tú crees que Aristeo realmente ya se pasó de soberbio ya se le subió y anda hasta las nubes o simplemente fue su estrategia y le salió imagínense como lo dije si su estrategia fue esta un golpe mental el que acaba de dar bastante fuerte un tremendo golpe de autoridad porque pues todos querían como que ganarle para que se le quite Aristeo y quede en ridículo pero pues quedaron al revés las cosas muchos lo tachan de soberbio pero el tipo se vio bastante fuerte y con todo y su propulsión a chorro alcanzó a ganarles a Javi y a Josef quienes pues bastante doliditos ahora sí yo creo que sí aquí aplica la palabra ardidos porque una de esas que te ganan así sí duele sí duele bastante que te ganan haciendo de agafar a maya en fin ahora sí que vamos a dejar este video si te gustó te invito a que te suscribas y le piques en la campanita para que no te pierdas ninguna pero ninguna noticia donde quiera que andes no olvides sonreír y cerramos transmisión bye bye Gracias por ver el video.